Así es, un partido que Países Bajos lo jugó tres cambios menos, así todo igualmente termina ganando por 2 a 0. A Qatar, vemos la posibilidad del empate, entró con tres volantes de contención netamente, no tenía Méndez que era una baja sensible, pero no funcionó mucho, no funcionó mucho.